Que no practica más el romandismo Por mi cuarto paso un sismo provocado por el alcoholismo Tocan los bombones a mi puerta, traen su catecismo aquí mismo Traigan condones buenos y una oferta El teléfono para una puta amante de los setenta No quiero funk, pero con esta sed es mejor un garrafón de whisky escocés No, la gente mira al cielo, no miro al suelo Buscando un billete de benito para curarme el apetito Es un arrito de mi celi, es un lado Pegando de gritos por culpa de un amor machito Y chicos, relaciones de lejos facturan por falta de crédito En vaca rota, tiran todo el cama, sin más que una botella rota Con otra letra bruta, para el estudio de Erranti Records Mejor adentro que hay afuera, sin nada que hacer Mejor me doy placer, mejor adentro que hay afuera Sin nada que hacer, sin nada que hacer Sin nada que hacer, sin nada que hacer Mejor adentro que hay afuera, sin nada que hacer Mejor adentro que hay afuera, mejor me doy placer Por adentro que hay afuera, sin nada que hacer Mejor adentro que hay afuera, con esa cualquiera Esa adicción de mi canción, va a ser su adicción No hay excepción, rap en expansión, termina la sesión Tengo estilo nato, saco rimas, pieles, saco de las mangas Tal zapato, loco con mi capo, flaco, pero mato Si te ataco, contraataco, no delato Tú solo echando un taco Al traco, macaco, un retrato con el pato Nunca falto, siempre salto gato Si se gira plato, con tal comer y da santo Buen olfato a cada rato Paco rimas cuando canto, soy el mato que no aguanto Por tanto tabaco Aguanto tanto que espanto, de pronto vomito de algo bonito Y pinto el instinto distinto a mi decir lo escrito Y compito, no por el quinto, ni por el guapo Soy el primogénito, pobre angelito, congénito al delito O el escritor ilícito, si lo hace mejor te felicito Chico, me derrapeo, yo no soy un reo Derrapeo sin ningún trofeo, pero el trofeo lo que quiero Frio como el hielo, y sé que el celo vale un celo Pero causa un agua cero y oxida el acero Dejando un atero a este mensajero Que la vida es solo un pasajero Esprime lo primero, sincero, pero rastreo Yo tu rastreo, creo que meo cuando te veo Nunca va veo, tararareo, si quiero jamás te cedo Aunque sea hasta deo, yo te congelo Que no quiero, cero, cero, parcero Mero, chelero, lo mero, rastreo Luego trago trofeo, pero doy paseo al deseo Dado un falseo, perreo, el agua, el aseo ¿Con quién? Con mi rastreo ¿Con qué?